¡Atención! Centro Poblado, Compone, Anta y toda la región, Cusco. Con la bendición de la mamacha virgen Inmaculada Concepción, les invitamos a participar de la grandiosa Feria de Productores. ¡Sí! Vamos a la gran reapertura del mercado y tablada ganadera de los jueves en Compone, directamente del productor al consumidor, garantizando la alimentación y generando economía en la población. ¡Y lo que todos esperaban! La compra y venta de ganado vacuno, ovino, caballar, cerdos, animales menores como pollos, gallinas, cuyes, patos y otros. Venta de productos agrícolas, tubérculos, verduras, derivados lácteos, queso, yogur, carne de res, chancho, pollo, cordero, pescado, todo al por mayor y menor. Y para degustar, los ricos potajes típicos cusqueños, chicharrón, caldos. Y para tomar, el verdadero champán incaico, la chicha amarilla, frutillada, gaseosa. Además, ropa para grandes y chicos, calzados, zapatillas, soguillas, ferretería. Contamos con amplio espacio para estacionamiento vehicular y tráfico peatonal con vigilancia y seguridad garantizada. Y lo más importante, respetando todos los protocolos de bioseguridad por la pandemia. Nuestra recomendación, lávate las manos, usa tu mascarilla y respeta tu distancia social. Te esperamos todos los jueves en el Mercado y la Tablada Ganadera de Compone, Anta, kilómetro 34, costado del Colegio Jorge Basadre, de la vía Cusco-Avancay. Organizan la Comisión Especial y la Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Compone. ¡Causa tu compone!